Tenemos un total de 3.200 policías, hombres y mujeres que van a prestar la seguridad en los nueve municipios de jurisdicción de la de Tol, donde se van a celebrar las festividades del San Pedro. Queremos garantizar las fiestas más seguras en la historia. De hecho, ya tenemos una reducción importante. El año pasado, en el mes de junio, llevamos a la fecha un total de 28 homicidios. Este año llevamos 10. La meta es cero, pero es una reducción de más del 60% en los homicidios en lo que llevamos en lo corrido del año y en el mes. ¿Se dice que para este fin de semana se va a reforzar el acompañamiento de pie de fuerza o va a ser en los mismos hombres? No, tenemos 3.200 policías y tenemos un dispositivo especial en las carreteras del Tolima, en los tres ejes viales. Nuestra seccional de tránsito y transporte, en cabeza de la capitán Laura, desplegó los 186 policías para garantizar la seguridad en los ejes viales de la jurisdicción de la de Tol.